Bueno, vámonos inmediatamente, tengo una entrevista especial el día de hoy, que viene con nosotros un muñeco, bueno, guapísimo, qué barbaridad, que ahorita vamos a platicar con él, nos va a decir de dónde es, yo nunca, este, lo había entrevistado dentro del programa de Arriba Corazones, es por primera vez, y bueno, aquí en este programa todo tenemos, tenemos muchas sorpresas también, en fin, él es nada más y nada menos que Bruno Axel, él es violinista, y director de orquesta, un aplauso, hola, cómo estás, muy bien, encantado aquí de que me hayáis invitado, ay, qué bonito, tienes mucho ángel, tienes un ángel muy bonito, bienvenido, ahora me han acompañado mucha gente que viene al programa con radiantes, con mucho ángel, en fin, a ver Bruno, platícanos, quién es Bruno, de dónde eres, a ver, a ver, pues te cuento, yo soy, cuéntame el chisme, te cuento chismes, yo soy de España, de Granada, nací en Granada, del sur, y luego pues he venido aquí a Guadalajara a hacer un proyecto de música, como has dicho, soy violinista, director de orquesta, y he venido, es la primera vez que vengo a México, y la primera vez que vengo a México es Guadalajara, así que, bueno, ha sido directo el viaje desde Madrid, y vengo a hacer un proyecto musical aquí con la universidad, con el área de música de la universidad, con la orquesta de jóvenes maravillosos que tenéis aquí, que se llama la orquesta Iginio Rubalcaba, Iginio, y para estrenar un súper espectáculo, que yo creo que le podemos decir súper, por la producción, en el conjunto Santander, el 21 y 22 de octubre, No hombre, esto va a estar padrísimo, qué bueno, me da mucho gusto. ¿La primera vez que vienes entonces a Guadalajara? La primera vez a Guadalajara y a México. Y a México. Sí. ¿Qué te parece Guadalajara? ¿Qué te parece México? ¿Cómo te recibieron? Bueno, pues muy bien, porque además, pues, como nunca había venido, ya estuve dos veces a punto de venir hace un año, hace tres, y lo tenía ahí la espinita, ¿no?, de no conocer México. Tengo muchos amigos mexicanos en Madrid, y ya pues me apetecía venir, y la verdad que la impresión muy buena, la gente me está tratando, pues, de diez, muy bien. La comida, el trato, luego a nivel profesional, con el proyecto, unos medios increíbles. Bueno, estoy encantado, ¿qué voy a decir? Dices de la comida, ¿qué has probado? ¿A qué te he llevado? Ya me ponéis a prueba, ¿eh? Con los nombres. No, pero ya te llevaron a las tortas ahogadas. Bueno, pues es lo único que todavía, es lo único que todavía no he probado, es la torta ahogada, y estoy en ello. No, pero qué barbaridad. La carne en su jugo. Sí, todo eso, sí, el fideo seco, bueno, pues los chilaquiles. Los chilaquiles. Ya me enchile un poco aquí con el pique. No, entonces, fíjate. La torta bañada también. También la torta bañada, los taquitos de, bueno, pues, muchísimos. Pues carnitas, de barbacoa, de todo. Así que, que muy bien, la verdad que... Pero digo, en España también tienen muy buena comida, a mí me ha tocado ir a Madrid, y es excelente. Yo creo que sí, y luego, pues, también ahora con esto de la globalización, ¿no? Pues hay mucha gente mexicana en Madrid, yo creo que aquí también habréis probado mucha comida española. Y, pero no es lo mismo aquí. Ah, no, no, no. No, eso nunca sabe igual la comida de dónde es, ¿no? Exactamente. Y me imagino que como eres de Granada, no va a faltar la canción Granada de Agustín Lara en el concierto, ¿ah? Totalmente. Bueno, esa no la vamos a hacer en el concierto, pero hace poco hice un evento en Madrid, y sí que toqué de Agustín Lara Madrid, Madrid, Madrid. Madrid, Madrid, Madrid. Y además se sabe que él nunca estuvo en Madrid cuando hizo esa canción. Así es. Y la pude hacer así para... Él tiene toda una suite entera de España, porque él admiraba mucho a España. Claro. Y realmente, bueno, muchos admiramos a España por todo. Pero vas a meter música clásica con música contemporánea, música de todo tipo, ¿va? Pues hago una fusión así un poco, por llamarlo de esa manera, con las estaciones de Vivaldi, pero hacemos así una fusión con música electrónica, con bajo eléctrico, sintetizadores, con un espectáculo visual, pues con una artista que se llama Fabiola Simonetti, chilena, y luego pues vamos a hacer como eso, como un poco una película, ¿no? Y bueno, bien. Bueno, aquí lo que me está diciendo que es para jóvenes y personas como yo de 60 años, que nos gusta todo tipo de música. Bueno, nada más el reggaetón, no, ese lo odio. Bueno, ahí ya, pero hay para gustos, colores. Así es, y para todos, por eso, hay que invitar a todo nuestro público para que vaya y escuche un concierto en vivo. Es totalmente diferente a escucharlo en el estéreo. Tenemos imágenes, ¿verdad, señor productor? Vamos a ellas, a ver, platícanos. Platícanos, Bruno, por favor. Bueno, pues mira, esto que veis ahora es dirigiendo la banda sonora de ET, el extraterrestre, en Madrid, con la productora, precisamente, John Williams, con la banda sonora original. Y bueno, hace ya un par de años, y nada, eso ahí, pues me ves en plena acción, ¿no? No, ya te veo, mueve y mueve las manitas, qué barbaridad. Es difícil esto, bueno, cuando te entregas y ya eres director de orquesta, como que es muy diferente el sentimiento que sacas, ¿no? A la hora que estás metiéndote y concentrándote perfectamente bien en lo que están presentando, ¿no? Totalmente, bueno, a lo mejor, pues que tú eres conductora de un programa, ¿no? Y tienes que, pues, de alguna manera tiene una, pues, esa sensación de responsabilidad, de que tú llevas a todo el conjunto. Tus sentidos. Como se abren totalmente, ¿verdad? Bueno, es que no te queda otra, porque es como 360. ¡Ay, es que es un padre! Sí, es una sensación, y luego, sobre todo, trabajar con tanta gente que, yo creo que eso, con un director, cuando de verdad das una señal o algo y ves que la gente está contigo ahí, respirando a la vez, pues, es como una comunidad, ¿no? Ahí, la verdad que es una sensación increíble. ¿Cuánto tienes de director de orquesta? Pues, ya llevo, pues, como 13 años. 13 años, y eso viene, te salió de ti, viene de familia. Bueno, me convencieron un poco, yo era violinista, yo soy violinista, y a partir de una edad me dijeron, bueno, pues esto se te da bien, inténtalo, tal, y entonces, pues, me fui a Londres. Me lo tomé al pie de la letra, me fui a Londres a estudiar, y luego a Nueva York, y ahí sigo, vamos, inventando espectáculos, ya combinando todo, un poco mi faceta de compositor, y haciendo todo eso. ¿Cuál ha sido para ti el mejor concierto que has presentado, y con cuánta gente has trabajado? Pues el mejor va a ser el del 21 y 22 de octubre, aquí, en el Conjunto Santander, Guadalajara. Ya sabía que me ibas a decir eso, qué barbaridad. Y luego, pues, he tenido mucha suerte de hacer diferentes proyectos que cada uno te da, pues, he trabajado con música, con un DJ muy conocido, con la Fura de Sbaus, en Madrid, pues, ante 15.000 personas, y esa sensación de tanta masa, de tanto público, pues, te engancha un poco, ¿no?, la adrenalina, pero luego he hecho proyectos, a lo mejor, más pequeños, porque igualmente, pues, cada proyecto es un mundo, ¿no? Yo creo que te metes, no importa si es súper grande o si de repente es más pequeñito, pero te llega de otra manera. Sí, bueno, hay que recordar que en España tenemos directores muy buenos, Luis Cobos. Sí, bueno. Ah, que hizo el de mexicano, que... Bueno, muy famoso. Y varios de discos, pero, y metía lo más tradicional, pero modernizado. Sí. O, ahorita que dices que eres director, al rato te vamos a ver como Leonard Bernstein, o no sé cómo se pronuncia. Bueno, ojalá. Dirigiendo la película de Mickey Mouse. Bueno, esa no lo sé. O como Henry Mancini, en la Pantera Rosa. Pero sí, pero... No, hombre, déjelo respirar, Luis. Pero sí, es, no, pero, pero, porque ahí te tengo que... Porque yo he dirigido ya West Side Story del Bernstein, la Pantera Rosa de Mancini. Ah, claro. Y este tipo de cosas, porque trabajo mucho con bandas sonoras, dirijo bandas sonoras de cine, y entonces he hecho todo eso. Entonces no ando tan mal, para que veas. No, no, para nada. Oye, Ennio Morricone y tantos ahí y tantos. Cinema Paradiso. Cinema Paradiso, claro. O Hans Zimmer, con Piratas del Caribe, John Williams, Star Wars. Y esto lo haces para España, ¿verdad? Porque en España el cine tiene que ser en español español. Bueno, tú sabes que tenemos la mala costumbre en España de traducir las películas al español, ¿no? Aquí no, aquí las veis en versión original. Así es. Y nosotros sí las traducimos. Muy mala, muy mala costumbre esa. Pues sí, 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 es muy mala costumbre esa. Un poco, un poco. Bruno, entonces, tu presentación, vienes aquí, te vas a, no te vas a quedar, te regresas y vienes hasta octubre. Yo me, hemos venido a ensayar ahora. Ensayar. A montar un poco el previo. Luego vuelvo en octubre, que estaré un mes y me dará tiempo a probar esa torta ahogada y todo lo que tengo. Pero te necesitas prepararte para el picante, ¿eh? Bueno, ya he hecho un cursillo. Que se la coma media. Bien en churrosa, bien ahogada de churrosa. Ahí, bien. Bueno, y vengo en octubre, eso voy a estar 20 días, que a ver si nos vemos en octubre para que vengáis a los ensayos o para un poco que, además, esto es un proyecto con gente de aquí, con el talento joven de Guadalajara, que ha sido, pues, sorprendente, ¿no? El nivel y toda la infraestructura aquí en el Conjunto Santander de primer nivel y, bueno, pues, es importante que se llene y que venga el público y un poco animar este, no fin de pandemia, porque nos queda un poquito, hay que ser responsable, pero esto ya salimos un poco a la luz, ¿no? Bueno, Bruno, pues, bienvenido a esta, este, tu casa, Arriba Corazones, aquí a la zona metropolitana, en la ciudad de Guadalajara, a México también. Muchas gracias. Aquí te recibimos con los brazos abiertos, nos vemos en octubre nuevamente. En octubre estamos aquí otra vez. Que regreses con nosotros, ¿qué te parece? Vale, y solo decir que nos sigáis un poco en UDG, en el Instagram, o en el mío propio Bruno Axel, porque vamos a hacer una gira por México. Ándale, muy bien. Y luego vamos, que para ir anunciando fechas, y también vamos por Latinoamérica, que ya tenemos fechas confirmadas, pero no las podemos desvelar todavía. Todavía no digas nada. ¿Los boletos ya están a la venta? Yo eso no lo sé todavía, pero creo que sí que en breve va a estar todo, y además se anunciará en el Conjunto Santander, y bueno, con vuestra ayuda y vuestro apoyo también, que el arte hay que darle ahí un empujón, y que salgamos todos poquito a poco de esta pandemia. Exactamente, para que todo salga bien en octubre. En octubre, así es. Gracias Bruno, que te vaya muy bien. Felicidades. Muchas gracias a vosotros. Un aplauso. Gracias.